¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo agro para estándar de un color que no es el habitual, porque lo más típico es o mono blanca o mono verde, o si no, ya las brul, ya sea roja verde o con un esplaza azul o esplaza negro. Bueno, mazos que hemos traído aquí al canal en múltiples ocasiones. De hecho, hace poquito os traje además un mazo mono rojo. No era agresivo, sí, sí, era agresivo, ¿vale? Pero no por las criaturas, sino porque era un mazo de chispas y no iba nada mal para estándar, os lo recomendé. Y dije, bueno, el color rojo no está tan muerto en estándar. Y este mazo, pues bueno, lo he visto por ahí, lo he jugado y no va mal del todo. No es un tier 1, no pensemos que este mazo va a ser la nueva revolución de las monos rojas. Les falta, bueno, lógicamente el año pasado pues teníamos Thorbrandt, teníamos sobre todo la Filo Asqua, ¿no? Ese equipo que hacía dañar dos veces y más uno, más uno a tu criatura y arrollar, o sea, lo hacía todo. Ahora es mucho más sencillo, mucho más digno, mucho más humilde, digamos, el mazo. Y bueno, pues se basa en jugar criaturas de buena calidad y ya está. Y tiene nada, un par de chispitas para acompañar, para quitar bloqueadores del medio y atacar luego con tus criaturas. Me imagino que os están llamando la atención, primero, las cuatro copias de Dragón del Puente Dorado. Es que este bicho es tan bueno que hay que jugarlo. Y sobre todo el Regente Velo Lunar, que la verdad es que cuanto más lo veo jugar, mejor me parece. Yo en un principio no me di cuenta de que este bicho al final, en una mono roja, es una criatura muy buena porque te vacías la mano y a partir de ahí cada hechizo que juegues robas otra carta. Básicamente, ¿no? Porque te vas a descartar tu no mano y vas a robar carta. Y además cuando muere hace daño extra. En este mazo, todo el león que va a hacer, va a ser siempre uno de daño al morir. Pero bueno, uno de daño suma algo, ¿no? Vale, vamos a la parte más humilde. La parte más humilde está en las criaturas pequeñas. Tenemos sobre todo luchadora del foso de Falkenrath, este león de la sabana rojo, este nuevo sabueso que salió en Tempest, ¿puede ser? Era de Tempest, si no recuerdo mal. Bueno, pues bastante mejorado porque en lugar de pega tiene una pequeña ventaja que en alguna ocasión puede ser bastante útil. Es nuestra única criatura de coste 1 porque es que... A ver, hay bastantes criaturas de coste 1, pero son todas iguales. Son 1-1 por 1. Y sí, una tiene prisa, la otra da inbloqueables... Bueno, la otra hace que una criatura no pueda bloquear, pero... Esta pega de 2 y además tiene una habilidad que no está mal del todo. Te puede emitir, si la partida se alarga, descartarte una tierra y robar 2 cartas, ¿de acuerdo? Incluso, o sea, no está mal cuando ella ya no sea útil, ¿no? Porque el rival tiene bloqueadores, por ejemplo. Ya vamos a también jugar con fuego, que es el nuevo choque mejorado en estándar. Podemos decir, está perfecto. Dado que no tenemos rar ámpago, pues tenemos un pequeño choque mejorado que no está mal. Algo es algo, ¿no? Y luego ya en el coste 2 sí que tenemos un poquito más de variedad. Tenemos Magda, la forajida descarada, que es clave, clave la Magda para atacar, o sea, con ella atacar y meter de tercer turno un regente vero lunar o de cuarto turno un dragón del puente dorado. Es casi un sueño llegar a cinco fichas de tesoro y poder poner el dragón directamente en juego, así que no contaré con ello. Y luego en el coste 2 tenemos la adversaria sedienta de sangre, que os lo digo, no andéis aquí construyendo castillos en el aire con esta criatura. Si la tenéis en el turno 2, jugadla y ya robaréis otra si acaso en el quinto turno, porque es cierto que con 5 de mana es un 3-3 prisa que te juega a Garatis un instantáneo o un conjuro de coste 3 o menos del cementerio. Porque pocos instantáneos o conjuros tenemos, pues cuatro jugar con fuego y las otras cartas de coste 2 del mazo. Erupción de la turbulencia, que está bien, es un martillo volcánico mejorado también, si conocéis el martillo volcánico, que es un incinerar empeorado. Y el fuego del dragón, que es solamente contra criaturas y contra planes bulkers, es la única chispa que llevamos que no hace daño directo al jugador. Esta aquí se lleva pues para lo mismo, eliminar posibles bloqueadores del rival. El mazo al final no va tan mal, por cierto, el mazo es nevado, llevo 20 montañas nevadas y 4 refugios anónimos. Se podría jugar yo creo que con 23 tierras, pero si os fijáis es el mazo redondo. ¿Por qué? Porque lleva un 4x de todas las cartas. Se puede quitar una montaña nevada, yo creo que jugar con 23 tierras. Podéis meter, si queréis a lo mejor, otra tierra más que ataque, por ejemplo un cubil del osgo, o podéis meter el estruendo de aplastacráneos, la tierra que se puede jugar como conjuro y mata criaturas. Quitando una montaña, yo creo, y sería más o menos lo mismo. Lo llevo así por simplicidad, me gusta así. Ya sabéis, debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Es un mazo muy sencillo, monorred de criaturas. Lleva bastantes, pero bastantes, míticas y raras. O sea, no es un mazo free to play en absoluto. Hasta las criaturas pequeñas son raras o incluso míticas. De hecho, lo único que no es raro o mítico son los hechizos, los instantáneos y conjuros, quiero decir. O sea, los hechizos de daño, quería decir. Todas las cartas son hechizos excepto las tierras. Y bueno, vamos a jugarnos unas partiditas. La mano inicial está bien, tenemos bicho de turno 2, bicho de turno 3. Ah, por cierto, me he olvidado de comentaros el tema de la busca a tormentas temerarias. Poco que decir de una criatura que tiene tanta calidad. Hace que el dragón de coste 4 entre con prisa, por ejemplo, si está en mesa. Bueno, básicamente hace que cualquiera de tus criaturas entre con prisa. Lo digo porque muchas de tus criaturas tienen prisa, ¿no? Pero especialmente interesante sería el dragón. ¿Cómo se llama? El dragón de velo lunar o algo así, puede ser. Bueno, si el rival hace mana bicho, pues se lo matamos. Que para eso tenemos los jugar con fuego. Vale, tierra verde blanca. Esto me huele a mazo de criaturas pequeñas, posiblemente. Vamos con la magda. Magda, lástima que no haya hecho mana bicho para matárselo. Podemos atacar con magda, poner ficha de tesoro y matarle el bloqueador. Uh, regente de velo lunar. Es una salida muy buena para nosotros porque podemos. Darle más 1 más 0 a sí mismo, claro, es que no hace falta explicar mucho de este bicho. Simplemente él ya por sí mismo entra como un 3-3 con prisa, ¿no? Y luego le da prisa. Vamos a bloquear, vamos a matar esto porque nos iba a bloquear a magda, seguro. He puesto el control por si acaso me saltaba la prioridad del juego o algo del estilo. El control. He puesto por si acaso. Esperamos, yo creo que el juego se habría parado. Es que a veces hace cosas raras, entonces he preferido parar la prioridad yo manualmente. 2-3. No podemos pasar por encima de él. Pero tenemos este regente de velo lunar. Le vamos a meter prisa, lógicamente. Aquí el rival se pone en serios aprietos y la cuestión es si atacamos con estos. Fijaos que ponemos una ficha de tesoro y podemos usarla para el jugar con fuego y matarle a este bicho. Lo que pasa es que este bicho tampoco es tan bueno. El problema tiene 4 de maná. Voy a atacar solamente con el regente. Puede ocurrir que haga ahora Ren y 7 y nos ponga un 4-4 en mesa. Y entonces ya sí tendríamos algún problemilla más. De hecho, quizás haber atacado tan poco a la tontería. Tenemos otra magda. A ver, quinto maná. Pues sí, disponible. Puedo hacer una verde blanca. También la he traído aquí al canal hace poco. Me gusta mucho. La Celestia Ramp o Celestia Midrange que está jugando el rival. Ahí está el Ren y 7. Pone un 4-4 al alcance. Tenemos que robarnos una chispita. Tierra de turno. Sabéis que podemos descartarnos esta carta y robar otra. Gracias a la habilidad del regente lunar. Vale, ¿por qué no? Vamos a darle más uno de ataque a la magda para que este bicho se pueda llevar por delante a este. Este bicho se pueda llevar por delante a este. Bueno, este no se lo lleva por delante. Sí, con la chispa. Pero va a bloquear al dragón, lógicamente. Con el 4-4 al alcance va a bloquear al dragón. Por eso digo, aquí al menos hacemos que este bloqueador sea menos relevante. El mayor problema sería que jugase una tierra básica desde la mano con este pasta raíces y esto subiese a 5-5. Ahí nos la estaría liando bastante. Vale, no. Vale, yo no voy a hacer nada. Yo me conformo... Hombre, podríamos... A ver, Magda va a morir. El dragón va a morir. Él se queda... Podríamos tirar esto y descartar y robar, pero creo que está bien así. Si él no hace nada, a mí me vale. Sí tenía tierra en mano el rival. O sea, que esto sube a 5-5. Vamos a hacer esto en respuesta. O sea, sí, para robar, descartar. Vea, vamos a descartarnos y cerramos otra. Magda no puede ser. No me des tantas Magdas. Bueno, hemos intercambiado bastante. Le quedan 7 de vida. Y nosotros tenemos 2 criaturas en mesa. Si topdeckeamos cualquier bichillo con la prisa que da la busca tormentas, va a estar ahí la cosa, ¿no? Va a estar ahí. A ver, lo peor que puede ocurrir es que no juega un carruaje de Sika. Uf, no, Horda de escutos, más tierra. Tienes la sexta tierra. La verdad es que el rival ha tenido suerte de tener exactamente todas las tierras que necesitaba para habernos la aliado el turno anterior con la tierra que jugó con el pasta raíces. Si ahora hace tierra, estamos en problemas serios. Ah, bueno, va a hacer tierra seguro porque con el Ren y 7 se la va a buscar. Pero no la ha hecho ni falta porque la tenía. La tenía en mano. ¿Qué necesitamos ahora? Aparte de un milagro. ¿Puedo hacer el 0 si tiene otra tierra en mano? Vale, no la tenía. ¿Puedo hacer el 0 con Ren y 7 y ya se va a loquísimo? Un dragón. Un dragón que vuele y prácticamente hemos ganado, ¿no? Un dragón que vuele. Creo que todos los dragones vuelan. No hacía falta ni... No se ha remontado al final. Ren y 7 no se ha remontado la partida. ¿Qué nos vale? Un dragón. Sí, robamos un dragón y tendríamos alguna posibilidad de pasar por encima. Evidentemente no ha venido el dragón. Le dé más ataque a la búsqueda de tormentas. Vamos a por su total de vidas. Supongo que va a bloquear a la Magda y a lo mejor el otro incluso lo deja pasar. Ha hecho bien dejarlo pasar porque no tenemos nada. Uy, se hace de noche. Va a poner tokens seguramente. Con Ren y 7 para tener un bloqueador que tenga alcance, efectivamente. Que es un 6-6. Porque ahora, lógicamente, podemos robarnos un dragón y le pasamos por encima de los tokens de Horda de Escutos y... No. Ya no pasamos. Bueno, le quedan 4 de vida. Quedan 4 de vida. Y si robamos chispa un turno, chispa otro turno, le podemos matar. Es más, le podemos matar directamente con el... La que tiene... Uy, esta es buena. Esta partida está llegando a su fin. Os aviso. Podemos jugar 2 hechizos. Ah, pues justo 4. Buah, qué suerte hemos tenido. Qué forma más bonita de ganar la partida. Podemos pagar 2 veces la adversaria sedienta de sangre. Qué suerte. Muy bonita la partida al final. La hemos conseguido ganar in extremis. Con el doble jugar con fuego a su cara. Gracias a esta adversaria sedienta de sangre. Yo creo que nunca... Nunca había hecho una adversaria sedienta de sangre con 8 de maná. Pero ha sido así. Y hemos conseguido ganar la partida in extremis contra esta verde blanca. Que nos estaba ya remontando. O sea, hemos hecho el top deck. O sea, realmente la única carta que... Bueno, nos valía esa. Y el... La... Joder, no me sale el nombre. La hechiz para que hace 3. Y que tiene kicker, ¿no? Que se puede pagar 5 más para que haga 5 de daño. También nos valía. Teníamos entonces 7 u 8 outs, ¿no? Teníamos 7, creo. Creo que teníamos 3 adversarias en el mazo. Y 4 martillos volcánicos mejorados. No me acuerdo del nombre. A ver si nos saldrá la carta y la puedo decir bien. Wow, ha sido muy bonita la partida. A nosotros nos ha salido muy bien. Nos han salido todas las criaturas del mazo fuertes, ¿no? O sea, desde el primer turno prácticamente. Y hemos ido metiendo presión constante a sus vidas. Él ha ganado, creo que una vida o dos. O no, le hemos matado el posadero, ¿verdad? Antes de que ganase vidas. Pero sí que es cierto que ha puesto bloqueadores muy problemáticos para nosotros. Y al final nos hemos llevado a la victoria. Se llama esto, Eirupción de la Turbulencia. Que es la carta, el nombre que no me salía. Bueno, tenemos turno 1, turno 2. Para comenzar, no está mal. Y luego estos son 9 daños. No lo menospreciemos. Así que si el rival sale lento... Buah, Monoblanca. Digo Monoblanca porque es el único mazo que lleva llanuras nevadas ahora mismo, yo creo. Sí, efectivamente. Monoblanca agresiva. Mala... Bueno, a ver, tenemos muchas chispitas para ir matando a sus criaturas. Y luego a lo mejor un dragón cuando la partida avance. Si se gasta un agujero portátil en la luchadora del foso, pues, hombre, a ver, no me va a hacer mucha gracia. Pero sobre todo si no hace 2... Doble hechizo no va a hacer porque tiene mana coloro e incoloro. A un 2-1... O sea, un 1-1 daña primero. Nos fastidia un poco, eh. Que lo podemos matar, pero como tiene rebatir uno, pues no podemos matarlo realmente. O sea, hagamos uno más. Pero sí, sí, lo podríamos matar incluso con el jugar con fuego. Pero mira, prefiero meter un 2-2 con prisa y atacamos de 2. Y que sea él quien tome la decisión de si sigue atacando con esto o se queda bloqueando o a ver qué hace. Tenemos que robar tierras. Es muy importante. Sobre todo con esto hay que matarlo, sí o sí. ¡Uh, qué buena! Hay que matar esto. Y también hay que aprovechar el mana del cual disponemos. Esto hay que matarlo sí o sí, seguro. Nos está fastidiando bastante el capellán, pero es que no podemos hacer nada. No sé si por aprovechar el mana es que estamos muy pilladitos el mana. ¿Gastarle ese bloqueo? Te lo compro. Aún así creo que voy a gastar el ruido en la turbulencia porque vamos a pillar 2 de mana, ¿vale? Le vamos a dejar en 15. Aquí tenemos otras 2 más, el dragón. También tenemos la tierra para activar. O sea, quiero mucho mana y no tenemos mana suficiente para jugar todo lo que tenemos. Si no tuviese 2 más en mano no habría hecho eso. Lógicamente te la guardas en mano para matar sus posibles bloqueadores, ¿no? Él se ha quedado atascado realmente. ¡Uh! ¡Ojo! Vamos para adelante. Si quiere intercambiar, yo creo que va a intercambiar. Es decir, que este 2-1 nos lo va a bloquear. Por tanto, pierde otro bicho más de los que le quedaban. Ah, bueno, hace claro el 2-2. No sé por qué he dicho que iba a bloquear al 2-1 pudiendo bloquear al 2-2. Ahora sirvamos el dragón. Tiene un bloqueador, ¿eh? Se puede quedar bloqueando con el rapaz, el ave rapaz del campo de batalla. Pero le quedan 9 de vida y tenemos 2 erupciones de la turbulencia en mano, que ya son 6 de daño. Podemos ir a por su cara prácticamente, directamente. Vale. Dañar primero. Nos tendremos que quedar ahí bloqueando o algo. Ah. Podemos atacar con el refugio anónimo. Y guardarnos las dos erupciones de la turbulencia para el turno siguiente. Puede hacer doble bloque a la tierra y eso nos dolería, ¿eh? Vale. ¿Y si sacrificamos la luchadora del foso? Debe hacer 3 daños. Le dejamos en 6 de vida. Lo malo es que cuesta 2. Podemos hacer la segunda turbulencia. Dejarlo a 3. Y si tordequeamos tierra, ya hacemos dragón. Me descartaría un dragón, ¿vale? Porque los tenemos repes. Nah, nos lo jugamos un poquitito. Le dejamos en 3 de vida a ver qué es lo que puede hacer. A nosotros nos quedan 16 de vida y tenemos un pequeño bloqueador. Él, si es listo, se quedará bloqueando con la criatura voladora que tiene. Porque me imagino que puede temerse que tengamos dragón del puente dorado. De hecho, tenemos dos en mano. Vale. Nos mata la luchadora del foso. Ya si atacas con la voladora me haces feliz. Perfecto. Gracias. Venga, dame una tierracita. Bueno, no es una tierra, pero nos sirve. Bueno, pues os decía que no era un mazo de... Nos hemos robado las 4. Las 4 erupciones de la turbulencia. No está mal. La verdad es que el color rojo tiene chispas muy malas. Pero sabéis que Magic Arena nos lo ha compensado dándonos 4 copias de esa chispa mala. Que es mala, pero hace su trabajo. Por 2 hace 3. Le hemos hecho 12 años con esas chispas. Si no... Bueno, la verdad es que aquí robásemos lo que robásemos no servía. Una chispa, una criatura, una tierra. Así que la verdad es que... Póker. No me puedo quejar. Hemos tenido mucha suerte ahí. Con ese... Con ese póker de hechizos, ¿no? Teníamos bastantes robos buenos también de todas maneras. Lo que pasa es que este era el robo perfecto. 3 daño a tu cara y fuera, ¿no? Una tierra también era perfecta. Nos valía para ganar. Y aún así teníamos la tierra para atacar, ¿eh? El refugio anónimo. Lo que pasa es que él tenía... Salimos nosotros, ¿vale? Turno 2, turno 3, turno 4. Me gusta. Ni gustar. Necesitamos una tierra más. Necesitamos la puerta de tierra. ¿No os pasa últimamente que el teléfono móvil se enciende solo? O sea, es decir, me pregunta. Oye, ¿qué quieres? Pero si no te he preguntado a ti. Si yo no te he hablado, ¿por qué me hablas tú a mí? Eres un teléfono. ¿Sabéis lo que suena mi mente? Quizás dar golpes sobre la mesa no sea buena idea. La era de las máquinas ha llegado. Turno 3, turno 4 con prisa. Y luego un par de cispitas para matar a sus criaturas. Yo creo que aquí no nos va a querer bloquear, ¿verdad? Pero aquí sí. A este sí nos querría bloquear, supongo. ¿Qué hacemos? ¿Sabéis qué? Salvamos el Busca Tormentas. Atacamos igualmente con la adversaria. Podemos bloquear al perro. Y el siguiente turno el regente puede entrar con prisa. A ver, yo creo que lo más probable es que nos juegue. Hace el bloqueo igualmente. Nos viene genial. Creo que igualmente nos puede matar este Busca Tormentas con un Fantasma de Errorruina, un Cátaro Brutal. Lo que es que a ver, a este mazo, sinceramente, los Cátaros Brutales y los Fantasmas de Erroruna le dan absolutamente igual como estáis viendo porque vas a matar lo que él juegue, ¿no? Vale. Incluso, bueno, si nos mata él con un Fantasma de Errorruina, el regente, no recuperamos el regente. Recuperamos un 4-4. Pero bueno, ya nos apañaremos, ¿no? Y atrapa hechizos. Bueno, tenemos tanto mana que nos da un poco igual ese atrapa hechizos de élite ahora mismo. Pero nos viene genial porque podemos descartar y robar. O sea, es decir, bueno, genial nos viene, ¿no? Nos viene regular. ¿Él no puede atacar? Perfecto. Buah. De hecho, yo creo que vamos a matar todo, ¿eh? Vamos a matar el Cátaro Brutal lo primero para recuperar nuestra criatura. No me descarto carta para robar carta. Pero vamos a matar también el... No sé si el atrapa hechizos de élite o el perro. Nos da igual. Voy a matar el perro. Da igual, la verdad, una que otra. Ahora sí. Queremos robar carta, que es otra tierra. Le damos a dar prisa a sí mismo y vamos a atacar. Podríamos... Sí, bueno, para atacar y ya está. Nos chumbloquea y listo. Esta partida no está ganada ni mucho menos. Mientras esto esté vivo, tenemos opciones porque siempre que jugamos hechizos nos va a dar a robar una carta. Y de hecho, tenemos este hechizo incluso. Y tenemos mana infinito. O sea, nos hemos robado un montón de tierras. Oye, otro Cátaro Brutal. Menos mal que lo podemos matar. Lo que no podemos hacer es darle prisa. Lo malo es que no robamos carta. Lo voy a matar al final de su turno. Porque si lo mato ahora al dragón, lo mismo. En su turno me vuelvo a jugar otro Cátaro Brutal o un Fantasma de Rorina. Me espero al final de su turno, que esto es instantáneo y para eso es instantáneo. Wow. Adeline. Vale. No creo que vaya a atacar. O sea, si atacar y bloqueamos y ya está. Y no tenemos ni que gastar la chispa. Correcto. Matamos ese Cátaro Brutal. Devuelveme mi dragón, por favor. Estupendo. Otra tierra. Nos la vamos a descartar con la luchadora. Atacamos con el dragón nada más, lógicamente. Está leyendo esa luchadora el rival. Es una carta que no se juega prácticamente. Vale, la vamos a usar. Es que tenemos una basura de mano y además no hace nada. O sea, es un 2-1 que no puede atacar ni bloquear. A esa Adeline. Pues descartamos una tierra que nos hemos robado caca. Robamos dos cartas frescas, frescas y el regente nos va a dar seguramente más cartas. Como por ejemplo esta tierra. Y un dragón que vamos a jugar para aprovechar el turno, lógicamente. Y además robamos cartas gracias al regente. Pues el siguiente turno, sí, claro que queremos robar carta. Pegamos de 8 y le quedan 10 de vida. Y de hecho, si ataca con Adeline, podemos bloquearla y matarla. Y tenemos 17 vidas. O sea, si os preocupa el refugio anónimo... Otro trapa hechizos. Menos mal que solo es un 3-1. Pues lo más preocupante es el refugio anónimo, pero no lo voy a bloquear. Nos pega de 4 y ya está. Esto no está en nuestra mano. O sea, que ni siquiera nos lo tenemos que descartar. Ataca con Adeline. Ah, claro, porque gana uno de ataque. Tendría que haber atacado con Adeline. No se ha dado cuenta, se ha equivocado. Si ataca con Adeline ya es un 4-4. Y yo ahí ya sí que tendría que plantearme el bloquear con el dragón del puente dorado de esa Adeline. ¡Guau! ¿Qué queréis que le matemos? Lo que queráis. El final no tiene 8 de mana. Tenemos solamente 7. A ver, ¿podemos jugar doble hechizo? Del... Oh, sí, 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 sí. Va a ser mucho más bonito. Con la ficha de tesoro del dragón. Claro, qué bonito. Daba igual con lo que hiciésemos. A ver si bloquea o no bloquea. No bloquea siquiera. Vale, venga, va. Pues perfecto. Me lo has puesto en bandeja. Además, el regente nos da más hechizos. Pagamos automáticamente a la adversaria. La pagamos dos veces de hecho. Y lanzamos erupción y erupción a tu cara. ¡Guau! Vaya partidas nos han salido. El mazo no creo que sea tan bueno como nos ha parecido en estas partidas. Que las hemos ganado aplastantemente, realmente. Vaya tres partidazas. Vaya tres pedazos de victorias nos han salido con este mazo. Además, ya digo, súper contundente. Sobre todo esta última creo que ha sido ya la más contundente de todas. Y no creo que sea suficiente muestra como para decir... ¡Guau! El mazo es buenísimo. Creo que el mazo es decente. Como estáis viendo. Eso seguro que es decente. Es un mazo jugable. No creo que sea un tier 1. Pero ojo. Viendo las partidas que me he jugado previas. Lo que he testeado y lo que he visto ahora. Ya he empezado a... Es que he ganado prácticamente... No sé si todas las partidas que he jugado. A lo mejor he jugado, yo que sé, 10 en total, ¿no? A lo mejor he perdido una de 10 o algo por el estilo testeando, rankeando el mítico, mítico bajo. Ya veis, 95% que es un rango muy bajo. Pero bueno, sigue siendo mítico. Que quien ha llegado a mítico como mínimo ha tenido que jugar muchas horas y algo sabrá. O sea, ya digo que... Yo ya empezaría a plantearme esto como un tier 2 o como un mazo jugable, ¿no? Competitivamente hablando para llegar a míticos. Lo recomendaría. Eso sí. Mítica, mítica, mítica... Madre mía. Rara. Es que hasta el bicho pequeño es una rara, ¿vale? O sea, lo único que no es raro del mazo. Esto es raro, esto es raro... Es un mazo que cuesta infinito, ¿no? Bueno, pues nada más. ¿Qué más podemos decir? Me ha gustado muchísimo el mazo. Me ha divertido mucho jugándolo y parece que es decente, bastante decente. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!